hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia el videíto de hoy es una colaboración en la cual me invitó mi hermosa amiga nanette del canal nanette santos y también va a estar mi hermosa amiga ansi lee del canal mis pasionerías online en la cajita de información van a estar los links de ellas para que pasen y vean lo que ellas dieron como opciones para este tema que es perfumes de arabella según tu signo recuerden por favor si no están suscritos pues los invito a suscribirse ellas tienen un gran contenido y muy variado pues a mí me tocaron los últimos cuatro signos son sagitario capricornio acuario y piscis y pues yo elegí para cada uno de ellos tres fragancias y recuerden que pues ahora sí que esto es percepción personal seas el signo que seas pues si a ti te gusta usar la fragancia que gustes pues la puedes usar no tiene nada que ver el signos solamente pues una recomendación en qué me basé yo para elegir los aromas investigué primero pues las cualidades verdad de los signos comenzaré por sagitario que menciona que es una persona idealista generosa divertida apasionada optimista honesta y sentimental pues elegí para ella o más bien para las chicas de este signo una fragancia que no tengo todavía conmigo que es woman la última versión que la verdad yo ya la percibí en el catálogo y a mí sí me pareció que se parece bastante a la vida es bella la pedí pero pues no me llegó por esa razón es que no la muestro ahorita también considero que total y woman sería una fragancia que les gustaría porque es un aroma vintage que se siente floral dulcecito amaderado siento que le iría muy bien pues a personitas así con esas cualidades que yo les acabo de mencionar también estaría pues luna midnight que es un aroma la verdad bastante delicioso flores maderitas se siente dulcecita de estas fragancias yo ya tengo pues reseña por si ustedes quieren saber ahora sí pues bien bien detallada mi opinión sobre ellas y también siento que rose gold looks también le quedaría muy bien un floral un floral vainillocito dulcecito pachuloso muy elegante tan solo vean la botella le da ahora sí que pues una vista bastante elegante y el aroma es delicioso así que pues esas serían mis opciones para sagitario para capricornio que es una persona tenaz perseverante analista reflexiva tímida positiva y empática lo que le iría bien con esta fragancia que se llama be my love es un corazoncito la verdad está preciosa la botella y el aroma de esta fragancia es un floral que se siente fresquecito siento yo que destaca mucho su nota de rosas frescas y también elegí a luna clásico igual un floral vainillocito se siente fresquecito y pues uno que no sé si todavía esté vigente en otros países acá de vez en cuando sale y este sería promesa de amor un aroma bastante dulce tierno de este todavía no tengo yo pues reseñita en el canal pero pues pronto ya la van a estar viendo esas serían mis tres opciones pues para capricornio para acuario que es una persona pues inteligente visionaria nerviosa pasional generosa empática un poco rebelde pues elegí forever love una fragancia la verdad muy rica afrutada dulcecita con toques florales siento que esta fragancia es así como de esas entre tierno y rebelde un aroma muy muy disfrutable y también luna chic un aroma afrutado en el que se percibe pues rosas se percibe una notita ahí como de melón pero yo más bien siento que es una nota floral que ahorita se me fue el nombre pero ya hay reseña de esta fragancia en el canal por si ustedes pues gustan ver y también sería dulce coco es un coquito muy fresco dulcecito muy abrazable siento que pues les va muy bien a ellas y pues por último sería acuario acuario perdón pisis que es una persona creativa soñadora optimista independiente amable sociable elegí fragancias florales que tienen un toquecito maderoso como sweat flower daisy y sweat flower son perfumes muy elegantes muy distinguidos muy femeninos aura que es un floral que se siente fresquecito que tiene ahí como un toquecito jabonoso siento que estas fragancias las acompañarían muy bien en su día a día a ellas y pues estas serían ahora sí que todas las opciones que pues yo tuve para los últimos cuatro signos recuerden que pues solo es mi percepción en la que me base pues viendo las cualidades de los signos verdad porque pues no no es lo mismo cuando ya conoces a alguien y decir pues como que a ti te va este como que te va el otro y pues eso sería todo por mi videito de hoy recuerden pasar por favor a mi cajita de información porque ahí van a estar los links de mi hermosa Nanette y Anzin pues para que vean y vean las opciones que ellas dieron para los signos que le tocó a cada una y pues eso sería todo por mi videito de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!